Bueno, estoy con José Francisco Loquet, director de turismo de la Municipalidad de Corrientes, en un momento muy especial para nosotros en la Universidad de la Cuenca de Plata, que es el recibir a la gente de San Vicente, donde usted, José, tiene muchísima participación en este tema de intercambio y me gustaría que me cuente cómo se están desarrollando estas relaciones. Sí, bueno, ante todo, buenos días. Gracias por recibirnos aquí en la Cuenca, recibir a la delegación de hermanos paulistas, específicamente vicentinos y gente del litoral marítimo paulista. Por iniciativa del municipio de la ciudad de Corrientes, específicamente por una relación que yo vengo manteniendo con este equipo, esta gente del litoral paulista, convenimos con el intendente Gamau Espínola en invitarlos para que estrecharan los vínculos y se empezaran a concretar acciones que no se pudieron concretar años anteriores y que ahora ellos tenían interés en que se materialicen. Fundamentalmente empezar por una integración fuerte y con parámetros y lineamientos que permitan luego hacerlos efectivos, porque si no empezamos por integrar y poner las bases, no podemos empezar poniendo el burro delante del caballo. Es decir, comercializar y hablar de negocios cuando todavía no armamos la integración, la verdad, no tiene ningún sentido. Y lo que se está haciendo ahora es empezar por poner la casa en orden. Las reuniones fueron muy productivas y muy interesantes en base a convenios que incluyen turismo, cultura, deporte, comercio exterior, medio ambiente, educación. Y como uno de los tópicos era educación, vinimos a la casa de los especialistas porque el rector Ángel Rodríguez y aparte diputado de nuestra provincia, entiende mucho de la materia y los ha asesorado como ellos querían. También hay que destacar que el gobernador los recibió y puso mucho entusiasmo en abrir la posibilidad y el desarrollo. Y próximamente van a ser invitados en una delegación que estará compuesta por municipios capitalinos, por provincias de corrientes y por empresarios y legisladores a la ciudad de San Vicente y a todo el litoral paulista. Lo que comentábamos también, lo importantísimo es todo el tema este de intercambio con la capacitación porque en realidad el futuro es esto de poder estar relacionados y capacitándonos y este ir y venir de niños nuestros por allá, de chicos para acá. Sí, el intercambio a nivel universitario, pero también hay que destacar que este municipio, el municipio vicentino puntualmente, ha venido en búsqueda también de intercambios en materia de educación de primaria y secundaria y le han propuesto al licenciado Ángel Rodríguez que mande técnicos y especialistas y que él mismo... Carlos, creo que hay que decirlo con todas las letras, reconocen la excelencia en la educación argentina, todos nos la reconocen en América Latina, seguimos teniendo educadores capacitados, probos, y bueno, eso es lo que nos permite hoy que nos consideren y nos digan, queremos escucharlos, queremos que nos asesoren y nos enseñen en materia educativa. Así que se va a concretar próximamente también esa acción. Bueno, Loquet, le agradecemos muchísimo su tiempo, que esté acá con nosotros y seguramente que vamos a tener otras notas más cuando ellos vengan activamente a participar aquí. Sí, nos seguiremos encontrando, soy yo el agradecido por la amabilidad y la atención y la receptividad como siempre que requerimos los salones de la Cuenca del Plata o que la Cuenca del Plata nos apoye en todo tipo de emprendimiento, tanto a la municipalidad como a la provincia de Corrientes. Universidad de la Cuenca del Plata, títulos de validez nacional, autorización definitiva otorgada por decreto número 091 barra 06 del Poder Ejecutivo de la Nación. Estamos aquí en la Universidad de la Cuenca del Plata en un día muy especial, yo estoy con el señor Renato Caruso, asesor de cultura, director de cultura, ¿cómo se llama en San Vicente, Brasil, el cargo? Secretario de Cultura. Secretario de Cultura, bienvenido, ¿eh? Ah, muy obrigado, fuimos muy bien recibidos, ya es la tercera vez que vengo a Corrientes, no es la primera vez, ya es la tercera y siempre una gentileza, una recepción muy calorosa. Nosotros en la universidad estamos muy contentos porque está la posibilidad de intercambio estudiantil, cultural y de capacitación con San Vicente. Sí, es muy importante, creo que los dos pueblos tienen más cosas en común que imaginamos, no exploramos la experiencia importante desenvolvida aquí en Argentina, en la región de Corrientes, una región muy parecida con nuestra región en Brasil, es muy importante, un valor educacional y político, y es muy importante este intercambio, enriquece los dos lados. Nos contaron que además usted viene en busca también de un intercambio de la música, de la cultura, porque realmente estábamos hablando con los anteriores disertantes, que tenemos mucho en común nuestra idiosincrasia y con la música también. Sí, la cultura y la arte son muy importantes. Y creo que hay también muchas semelhanzas. Hay una diferencia, que es el samba. Hasta Corrientes también hay el carnaval. Hay una escuela de samba que ya vi, muy legal. Y creo que es importante también el enriquecimiento de la troca de experiencias en la área cultural. Esto es muy importante para el desarrollo del ser humano. Lá en Brasil decimos que no queremos solo comida, no queremos solo bebida. Queremos diversión y arte. Es muy importante porque el completo ser humano ayuda a llevar la autoestima. Y la troca de experiencias, el intercambio cultural, es mucho de un valor inestimable. Inclusive le han dado la palabra ocio, otra calificación mucho más importante, como que es un área recreativa. Sí, sí. Yo creo que la cultura hace parte del desarrollo humano, humaniza las relaciones, extensión de las relaciones. Y yo considero fundamental que hagamos este intercambio. Creo que estamos avanzando, inclusive con la prefección de Corrientes, con el gobierno del Estado. Vamos avanzar ahora en algunas acciones, en troca de experiencias, muy importantes, que van contribuir para amadurecer los dos lados. Agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias.